Los Lamentos Los Lamentos Los Sabios interpretaron el verso del Cantar de los Cantares, Shir Hashim. Aquí nos encontramos parados detrás del muro, como refiriéndose al Muro de los Lamentos o el Muro Occidental. Ahora, Dios prometió que nunca será destruido y que el Espíritu de Dios llenará ese lugar eternamente. El Muro Occidental es el lugar más sagrado para los judíos. Contrario a las creencias de estos días, el Muro Occidental no es una parte del Templo mismo, sino una parte de la muralla que rodeaba el Templo. Es el último vestigio del Templo destruido. Durante el reinado de Herodes, el Templo fue extendido por medio de murallas gigantescas fortificadas. El Muro Occidental era la más larga, llegando a medir 485 metros. Ahora solo quedan 60 metros que forman el Muro Occidental. El Muro Occidental se construyó de enormes rocas que pesaban dos toneladas. Algunas llegaban a pesar 50 o 100 toneladas. El muro consiste de siete capas de piedras erodianas en la parte de abajo, seguidas por cuatro o cinco capas de piedras más chicas que se añadieron durante la construcción de la mezquita de El Aqsa. Mientras que las tres capas superiores de piedra blanca fueron colocadas por el Consulado Religioso Islámico. El Muro Occidental ha sido un punto de atracción para los judíos hasta el día de hoy, a través de sus rezos, canciones, sueños, literatura, ceremonias y leyendas. El Muro Occidental El muro simboliza las esperanzas de cada judío por la reconstrucción del templo. Durante 19 años y 9 días, el muro fue desconectado del pueblo judío, languideciendo bajo el mandato del reinado Hashamay de Jordania. En el día 29 de Iyar, el Muro Occidental fue liberado y miles de judíos corrieron hacia el muro para expresar sus emociones. Desde ese momento al muro jamás lo han dejado solo. Rezos y alegres festividades son llevadas a cabo ahí durante todo el día. La bendición de los sacerdotes, evento masivo que tiene lugar aquí, es una experiencia especial, altamente espiritual y poderosa. Tres veces al año deberán presentarse todos sus hombres ante el Señor su Dios en el lugar que Él escogerá, en la fiesta de las Mazot o en la fiesta de Shobuot o en la fiesta de Sukkot, y no deberán presentarse ante el Señor con las manos vacías. Le hice un pedido a Dios, a quien busco, sentarme en la casa de Dios todos los días de mi vida, andar por los caminos placenteros de Dios y meditar en su santuario. Otra costumbre es colocar una nota en las grietas de las piedras, donde descansa la presencia divina y así se elevarán las plegarias hasta el Creador. Cuando el Señor trajo el fuego a su palacio y arrojó su furia hacia los árboles y piedras del templo, las aves se dieron cuenta de que el nido de la presencia divina estaba ardiendo. Volaron inmediatamente a traer agua y tierra en sus picos para poder extinguir las llamas. Sin embargo, sus picos eran muy pequeños y solamente fueron capaces de salvar una pared, conocida hoy en día para todos como el Muro Occidental. Cuando el Rey Salomón decidió construir el templo, Dios le dijo, este templo debe ser construido por todas las personas. El Rey Salomón juntó a la gente y repartió el trabajo. El Muro Oriental será construido por gente rica. Los nobles quedarían encargados de las paredes sur y norte. Los techos y los pilares. Los sacerdotes construirán el Arco Sagrado y el Santuario del Interior y el resto del trabajo será realizado por los levitas. Y el Muro Occidental quedaría para ser construido por la gente pobre. Cuando Dios vino a irradiar su gloria sobre el templo, favoreció al muro hecho por los pobres y una voz celestial declaró, esta pared, labor de los pobres, nunca caerá. Y la presencia divina descansa eternamente sobre ese muro. El Muro Occidental es un punto de unión para judíos religiosos y seculares, así como cristianos y musulmanes, cada uno consumando su propia necesidad religiosa, formando una inspirativa imagen en donde una vez se encontró el templo, el corazón espiritual del mundo entero.